Jorge, vente Habéis puesto muchas letras Habéis puesto muchas letras en las reglas y las sanciones, demasiadas letras Lo que ha hecho que no tengáis espacio para poner clasificaciones y calificaciones del juego de edad, energía, intensidad Ya, pero faltan más cosas Los gráficos pues parece más o menos aceptable pero ya que había dos equipos podéis haber puesto uno de cuadradito otro del otro Los objetivos están bien los motores, los de consecución pero justamente y decir cómo se consigue el punto de consecución que es lo que le suele faltar a la gente pero es que el meta no lo concretáis es decir, cuando acaba el tiempo cuando se hacen unas rondas cuando se hace yo lo que sea y ya está, los demás pues la estética y eso está bien y queremos saber lo que es lo de emparejado esto es un fair day o algo así pues venga bueno chicos, bienvenido a la elección somos porque están en la serie para que no nos conozcan y vamos a poner nuestro juego nuestro juego motor se llama emparejado y va a consistir en lo siguiente van a haber dos equipos que van a competir entre ellos para obtener los máximos puntos posibles al final del tiempo el juego consiste la mecánica principal es muy parecida al juego de memorama ¿sabéis cuál es no? ¿no te recorres? no te recorres 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 pero si no pues mira, 10 perdimos vaya 10 perdimos es que el otro estaba a la calle pero el otro que me dejó no te recorres no te recorres ¡Aquí son dos! 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 ¡Aquí son dos!